Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quiero que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La planta de lo que le hiciste mañana porque quiera que yo sea nadie Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quiero que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, quiero que yo no sea nadie La raza de lo que requiere para lo que creas que no se ha guardado Se va inviando, se entiende lo que es fácil Dando el falso humor, se deshilacha Pidiendo Dios, que eres tu cucaracha La mitad te deja de querer cuando perdes las razas Y viajando a lo profundo de mi ser Y cuando puse a dormir con tracha no estaba siendo fiel Creo que floté Como mucha de la presión me parece que floté Me parece el tombo Y cuando pongo peado en el viento dormo Cuando más vas joven, cuando más compongo ¡Suscríbete al canal!